En Ecuador ya está vigente la Ley de Derecho al Cuidado Humano, que contempla un aumento en los permisos por maternidad y paternidad. Los detalles de esta nueva normativa les contamos a continuación. La Ley de Derecho al Cuidado Humano permite que los trabajadores del sector privado y público puedan solicitar permisos para el cuidado o protección de sus hijos u otros miembros de su familia. Por un tema de discrecionalidad, es decir, por un tema de revisión, siempre el tema de la posibilidad de generar este cuidado como un permiso que puede ser remunerado tomando en consideración como una calamidad doméstica. En esta normativa se establece que la licencia remunerada por maternidad será de tres meses, mientras que la de paternidad será por 15 días. Adicional, los padres y madres podrán solicitar una nueva licencia que no será remunerada. La novedad más importante de los periodos de paternidad y maternidad es de esta extensión a 15 meses sin remuneración que se puede generar efectivamente dentro de este permiso. Uno de los fines de esta ley es garantizar la estabilidad laboral, por lo que un trabajador que solicita la licencia adicional de maternidad o paternidad no podrá ser despedido. En el evento de que exista un despido dentro de esta extensión de maternidad o paternidad, se considera lo que nosotros conocemos como un despido ineficaz. Hay una protección de despido. La ley también aumenta el periodo para la licencia remunerada por lactancia. Además, se contempla una licencia de 30 días para padres y madres adoptivos, un aspecto con el que no están de acuerdo especialistas en adopciones, ya que aseguran que no representa un avance. No podemos hacer una distinción del nacimiento de forma adoptiva o de forma biológica, porque en las dos formas se genera una familia y está naciendo, cuando en la adopción se da el emparentamiento, que es lo que llama nuestra ley. Esta ley también obliga a las empresas o instituciones privadas y públicas a implementar salas de apoyo para la lactancia. Además, deberán ofrecer servicios de cuidado infantil propios para los hijos de los trabajadores hasta los cinco años de edad.